Miren, mientras vemos estos aspectos, auditorio, platicando aquí con nuestros invitados, Mirna, Julio César y Abel, nos dicen que todos estos gastos que genera esta capacitación, no hay hasta el momento una empresa, una institución de gobierno que la soporte, son ellos los que cubren todas estas necesidades, todos estos gastos. Son gastos realmente onerosos porque nos dicen, somos estudiantes, jefes de familia, tenemos otros gastos y ante las prioridades, bueno, pues también hacemos un espacio para poder adquirir estos implementos que necesitamos. Vamos a ver estos aspectos en lo que seguimos platicando y que tienen que ver precisamente con las situaciones que tuvimos en septiembre pasado. Si las tenemos, Abel Ayuso, ¿cuántas materias o cuántas especialidades son las que reciben de capacitación estos jóvenes que se suman al grupo obreo? Mira, pues las capacitaciones vienen en varios puntos, en varios puntos, y te digo lo que es espacios confinados, casa de humo, lo que es rapel, hacer rescates lo que es con cuerdas, con camilla, con lesionados o personas fallecidas. También se les va a enseñar lo que es el marcaje internacional ante una estructura colapsada. Porque además hay un lenguaje en este tipo de trabajos porque lo que vimos en la Ciudad de México es que llegó gente de Japón, gente de otros países a apoyar junto con los mexicanos y además el idioma no es el mismo, el lenguaje no es el mismo, pero utilizan señas, utilizan un solo lenguaje. Claro, señas con las manos es una. Y otra, marcaje internacional por Insarac Francia o marcaje internacional, ese es especial en cualquier desastre natural. Cuando viene algún rescatista o un grupo de rescatistas foráneos, ya checan la situación, el marcaje, y ahí se dan cuenta cuántos vivos, cuántos muertos hubo en el edificio colapsado o la casa colapsada. Mirna, ¿cuánto tiempo tienes ya realizando esas actividades? Ya con el grupo, ya nos aventamos creo que tres meses. Tres meses, ¿cuánto tiempo les falta para concluir esa capacitación? Digo, nunca se termina de aprender. Bueno, de hecho, nos faltan creo que otros tres meses. Tres meses. Todavía más, lo que pasa es que muchos trabajamos, o muchos son estudiantes o amas de casa, entonces nos vamos capacitando cada fin de semana. Ese fin de semana es como si fueran, no hay celulares, no tenemos familia en esos momentos que estamos capacitándonos. Algunos se capacitan en sábado, otros en domingo. Nos partimos en dos grupos para poder ir. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa actividad? ¡Guau! Pues tengo que sacrificar el fin de semana de mi hija, la verdad. ¿El fin de semana? Sí, de mi hija. Porque entre semana yo estoy cerca de la escuela y estudié en la tarde, entonces estoy afuera, ¿no? Pero el fin de semana no la veo. Y todo con intención de apoyar a los demás. Sí, la verdad sí. Julio César, por supuesto que vale la pena invertir en este tipo de proyectos. Claro que vale la pena y al contrario es algo muy gratificante cuando una persona llega a ayudar a alguien más que está en desgracia. En este caso, pues cuando uno llega y ayuda a una persona, las personas nos ven a nosotros con mucho agradecimiento. Y al final del día lo único que uno se lleva es eso, la gratitud y la satisfacción de haber podido ayudar a alguien más, de haber podido rescatar a una persona con vida y entregársela a sus familiares. Entonces, nosotros no pedimos nada a cambio, ni dinero, ni reconocimientos, nada. Lo único que pedimos es que la sociedad nos apoye donando a los compañeros del escuadrón cuando están boteando o que nos apoye alguna sociedad, alguna empresa, alguna instancia de gobierno, donándonos el equipo para nosotros poder ayudar a los demás. Nosotros no pedimos nada a cambio, como se lo decía. Pero sí pedimos de que nos apoye o de que cuando vaya una ambulancia o un equipo de rescate le abran paso, que hay personas que lo que hacen es cerrarle el paso, le evitan que las ambulancias lleguen a brindar el servicio. Entonces, es complicado de que la sociedad no apoye y no ayude a estos grupos de rescate que tienen la intención de ayudar a los demás. A ver, digo, nosotros como ciudadanos ya nos enteramos de lo que tú estás haciendo, del proyecto y del trabajo que hacen todos estos jóvenes, es increíble que las autoridades no se den cuenta o no sepan de cómo se está preparando, se están capacitando para enfrentar una situación que pudiera presentarse en Oaxaca. Se han acercado a ustedes y les han dicho, a ver, jóvenes, nosotros nos sumamos con cuerdas, nos sumamos con camillas, nos sumamos con accesorios para que este trabajo que están haciendo, pues, tenga todavía un mayor impulso. Mira, es un punto muy importante, es un punto muy importante eso, porque aquí lo que es el Escuadrón ORAM, pues, nos dividimos ya en dos partes, lo que es servicio de ambulancia, lo que es atención médica, que también es totalmente gratuito, en ese punto nosotros sí realizamos colectas, lo que es en cruceros, a veces en camiones, y lo que es esto de búsqueda y rescate, breo búsqueda y rescate de Escuadrón ORAM, que es la misma agrupación, nosotros, yo claro, le dije aquí a los nuevos elementos, que no se van a hacer colectas, no se van a hacer ningún tipo de colectas, pero sí necesitamos también, como tú bien lo dices, el apoyo, ¿no?, de empresas o de las autoridades, pues, más que nada el equipo que nosotros vamos a utilizar ante un desastre natural, por ejemplo, en inundaciones podemos utilizar igual cuerdas, lo que es en estructuras colapsadas, podemos utilizar lo que son herramientas, cortadoras de losa, cortadoras de varilla, entonces son equipos que son muy caros y que es muy importante para nosotros, porque igual podemos capacitarnos entre nosotros y darle utilidad, ¿no?, lo que es a ese equipo, necesitamos muchísimo equipo, muchísimo equipo, y así pues movernos fácilmente también, ¿no?, lo que es a la zona cero, lo que nosotros le llamamos. A mí me llamaba la atención cuando pasó lo de Juchitán, que tú decías, yo quiero ir, pero no tengo recursos, ¿no?, lo mencionabas por los grupos de WhatsApp, no tenías gasolina y al final de cuentas no sé cómo lo hiciste, pero te desplazaste hacia el ismo de Tehuantepec. Sí, ahora sí que nos apoyamos entre compañeros, en los grupos de WhatsApp tengo varios amigos y, pues, ahí hicieron la vaquita, ¿no?, y dice, oye, ¿sabes qué?, yo te apoyo con esto, con esto, y dice, órale, ¿no?, y pues así también nos fuimos rápidamente, lo que es a Juchitán, y se hizo, pues, muy bien el trabajo, se recuperó al policía que quedó sepultado, porque en ese momento ves a los familiares que, pues, muy cabrón, ¿no?, de que están llorando, están desesperados, que por lo menos quieren ver el cuerpo del familiar, entonces estuvimos trabajando toda la noche y, pues, ahí se hizo la recuperación del policía. Sí, son escenarios muy complejos, tienes situaciones de desastre, tienes crisis psicológica también, ¿por qué no?, porque sí se presentan. Mirna, ¿qué necesita una persona para poder ser parte de estos grupos? Para pertenecer a este tipo de grupos se necesita voluntad propia, o sea, que tenga esa, o sea, que vaya porque él sabe que lo quiere brindar sin nada, sin recibir nada a cambio. Acá no estamos pidiendo ni cooperación de nada, entre todos nosotros nos apoyamos económicamente. Entonces, pueden ir desde un carpintero, un herrero, puede ir un mecánico, puede ir hasta personas mayores de edad. Profesionistas. De todo, pueden ingresar. ¿Por qué? Porque esta agrupación se tiene, este tipo de agrupaciones se trata de hacer una gran familia. Tú porque eres médico, no solamente te dedicas a la medicina, también te puedes capacitar para poder sacar a alguien en una unidad colapsada, porque ya estás, este, capacitado estructuralmente en lo que tú ya te estás, este, brindando, ¿no? Pero hay mucha gente que es muy necia. ¿Yo para qué me meto en eso? No me deja nada. Pero no se trata de dejar nada, sino de salvarte a ti mismo también. Por supuesto, sí, sí, sí. Es lo importante, salvarte tú también, si no, no vas a saber qué hacer. ¿Y por qué todo este conocimiento lo puedes transmitir a tu familia, a tus seres queridos, a la gente cercana a ti? ¿No, Julio César? Claro, todo lo que hemos estado aprendiendo se le informa a la familia, hoy aprendí esto, sabemos hacer esto. ¿Para qué? Para que la misma familia, en el momento que llegue a suscitar un terremoto, una inundación, ellos puedan ayudar tanto a los vecinos como a ayudarse ellos mismos, que se inundó la casa, sale, encontré un mecate, sé cómo salir, cómo rescatar a mi hermano que está atrapado, cosas así. Mientras que yo puedo ayudar a los demás vecinos, a los demás familiares. Y algo que me llama la curiosidad aquí, que la mayoría de los que conformamos el grupo de Hebreo, somos personas que venimos de fuera de la ciudad, o sea, venimos de Tlacolula, Eclac, Zompa, Viguera, lugares más lejanos, a Chila, a San Bartolo. Y lo que me extraña es que no he visto personas directamente del mero del centro de la ciudad, que son los que están más expuestos a estas. ¿Qué dato tan importante nos compartes, Julio César? Vamos a hacer una pequeña pausa. Muchísimas gracias a Mirna, a Macoco, a Villagómez y a Julio César Joaquín Alcántara por acompañarnos aquí en este foro de televisión. Le vamos a ceder su espacio a otros dos jóvenes que también forman parte de esta organización de búsqueda y rescate Escuadrón Oram. Hacemos una pausa, no tardamos, regresamos rápidamente a la señal 071-10. Regresamos. Regresamos.